Muy buenas tardes, muchas gracias por estar presentes aquí. Vamos a dar inicio a la audiencia número 17 de nuestro periodo de sesiones número 171. El tema de la audiencia es situación de derechos sexuales y reproductivos en Honduras. Es una audiencia que ha sido solicitada por el Centro de Derechos de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos. Agradecemos mucho la presencia aquí de los peticionarios y también agradecemos la presencia de las autoridades del Ilustre Estado de Honduras. Me acompañan en esta mesa, en primer lugar presento a la comisionada Antonia Urrejola. La comisionada es la segunda vicepresidenta y también es relatora para pueblos indígenas y para Memoria, Verdad y Justicia. Me acompaña también la comisionada Flavia Piovesan, quien es relatora para los derechos de las personas LGTBI. Y muy importante en esta audiencia, agradezco mucho la presencia de la comisionada Margaret May McColley. Ella es relatora para afrodescendientes y contra la discriminación racial, pero más importante su presencia aquí es porque ella es relatora para los derechos de las mujeres. Y también saludamos a la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Un servidor, yo soy Joel Hernández, soy relator para Honduras y es la razón de mi presencia aquí, cosa que me satisface mucho. Conocen ustedes el procedimiento de nuestras audiencias. Otorgamos en primer lugar 15 minutos a los peticionarios, luego 15 minutos a los representantes del Estado. Posteriormente hace una intervención los miembros de la comisión y concluimos con las réplicas de la sociedad civil y del Estado. Dicho esto, vamos a dar por iniciada esta sesión. Le otorgamos la palabra a la sociedad civil hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Las organizaciones y plataformas que estamos acá presentes, queremos agradecerles la oportunidad de encontrarnos para hablar sobre la situación de derechos sexuales y derechos reproductivos en Honduras. Estamos presentes, Elida Caballero del Centro de Derechos Reproductivos, Norma Carías de la plataforma Somos Muchas por la Libertad y la Vida de las Mujeres, Ana Fálope del Grupo Estratégico por las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia, Marcela Arias y yo, Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres. Luego de seis meses de su visita y loco a Honduras en agosto del año pasado, más de 13 mil personas han salido del país huyendo de la violencia, del despojo, de la pobreza y la exclusión. Cuando venía para acá, escuché una noticia en la radio que en dos comunidades garífunas, la matrícula escolar se redujo en más de un 50%. En una de las escuelas, en el segundo grado, había apenas ocho niños y niñas matriculadas. La mayoría se ha ido, en el mejor de los casos, al lado de sus padres, sino solo con su madre o sin compañía. El 49% de la gente que huye de Honduras son mujeres, que andan con dos, tres o cuatro niños en sus manos. Con suerte, algunas van con sus parejas, pero muchas se van solas, porque solas quedaron haciéndose cargo de sus hijas e hijos. En cada una de esas mujeres que huye de nuestro país se sintetiza la exclusión estructural, pero también en el despojo, que viene ocurriendo con más fuerza en los últimos 10 años en Honduras. Las mujeres a las que se le han negado las posibilidades de empoderarse, de asumir con plenitud todos sus derechos, incluso los derechos sexuales y reproductivos, son las que se van también. Son mujeres que no tienen educación sexual, que no tienen anticonceptivos de emergencia, que tampoco tienen acceso a un aborto legal. Para este año, 2019, el Congreso Nacional aprobaró un presupuesto general de la República con un aumento para educación de un 3%, para salud de 1.8% y para seguridad y defensa el aumento superó el 7%. Escuandalosos considerando que no estamos en guerra y que las mujeres nos siguen matando, porque la estrategia de seguridad implementada es ciega al género. Aunque los datos oficiales indican que ha habido una reducción sustancial en las tasas de homicidio, no sucede lo mismo con las tasas de los femicidios. Estas se mantienen. Enero de este año cerró con 11 masacres, con 30 mujeres muertas de manera violenta. La mayoría son menores de 30 años, 40% de ellas con signos de tortura o de violencia sexual. No es posible saber de qué manera se ejecutan los recursos del Estado, porque todo es opaco. Está protegido de la mirada ciudadana debido a la ley de secretos oficiales. Hasta hoy no se han adoptado planes, políticas y legislaciones dirigidas a garantizar y superar todos los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres. Ninguna de las recomendaciones que ustedes hicieron y que se relacionan directamente con nuestros derechos ha sido considerada por las autoridades de Honduras. Ninguna mujer pobre en Honduras tiene la posibilidad de tomar decisiones reproductivas de manera informada y autónoma. Las niñas siguen saliendo embarazadas producto de violaciones sexuales, las jóvenes también y todas las que abortan lo hacen de manera clandestina. El diálogo político se culminó un poco a la deriva, con limitadas posibilidades de construir consensos y los presos políticos siguen allí, en la cárcel. Con esto, las fallas estructurales persisten en la institucionalidad democrática, en la independencia real de poderes, en el acceso a la justicia y a la seguridad. Para nosotras, realmente es lamentable reconocer que venimos de un país en donde sus gobernantes dan ejemplo mundial de corrupción, de impunidad estructural, de represión y de abandono a las necesidades de la población. La violencia sexual contra niñas y mujeres en Honduras es una realidad que enfrentamos a diario. Cada tres horas se interpone una denuncia por violencia sexual. A lo largo de los últimos años, a partir de los registros publicados por el Observatorio de la Universidad, podemos comprobar que 1. Las mujeres más afectadas son menores de 19 años. 2. La mayoría de los agresores son conocidos o familiares. Y 3. La violencia sexual en Honduras no disminuye. Entre enero de 2014 y junio de 2018 se realizaron 9.229 evaluaciones médicos forenses por violencia sexual, de las cuales el 84% se realizó a menores de 19 años. En el mismo rango de tiempo, el porcentaje de agresores cercanos o familiares de la víctima oscila entre 72 y 75%. Eso significa que las niñas y mujeres hondureñas corren mayor peligro en espacios de confianza. Además, es alarmante que entre los agresores desconocidos, 11 de ellos fueron identificados como policías y militares. Sumado a esto, la legislación nacional es frágil cuando atiende la protección de la libertad sexual e integridad física, psicológica y sexual de las personas, conduciendo a la inseguridad jurídica de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, obstaculizando gravemente su acceso a la justicia y contribuyendo a mantener las causas estructurales e institucionales de la violencia de género. A pesar de que existe un programa presidencial denominado Ciudad Mujer, donde han atendido a 9.721 mujeres que buscan protección contra la violencia, los altos índices de impunidad se mantienen intactos, estimando alrededor de un 94% de casos que no logran la debida investigación, el juzgamiento y la sanción adecuada. Por otro lado, y comprendiendo la violación sexual como una de las más crueles expresiones de violencia patriarcal contra nuestros cuerpos, en Honduras esta situación se contrasta lamentablemente con nuevos actos de revictimización, violencia y negligencia por parte del Estado. De esta manera, las niñas y mujeres enfrentan situaciones de embarazo infantil forzado, embarazo no deseado, maternidades forzadas, abortos inseguros o afecciones psicológicas que pueden conducir al suicidio. Tal es el caso de Linda Guevara Hernández, cuyo suicidio fue registrado a sus 15 años tras una historia de abuso y violación sexual ejercida por su padre biológico y por su padrastro. Una de las demandas que por 20 años se ha sostenido es que el Estado cumpla con la obligatoriedad de la educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos del país que permita la toma de decisiones informadas. Dichas políticas se traducen en una doble y hasta triple vulnerabilidad para la vida de las mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes o de la comunidad LGBTI, ya que atendiendo a los altos índices de desigualdad en el país y a los precarios o ausentes servicios de salud pública, son las mujeres de escasos recursos o cuya identidad es marginada de la población las que sufren las más graves vulneraciones a sus derechos humanos. Cada una de las consecuencias descritas es prevenible, pero ante la posibilidad de la prevención el Estado de Honduras ha respondido con políticas de espejismo que no están resolviendo las graves consecuencias producto de la violencia sexual en Honduras y por el contrario la puesta en educación sexual basada en la abstinencia, la prohibición de métodos anticonceptivos de emergencia, la penalización absoluta del aborto y la asignación presupuestaria a programas que ocultan y eximen al Estado la responsabilidad de garantizar una vida digna en la cual niñas y mujeres hondureñas puedan gozar y ejercer sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Este año se cumplen 10 años desde que Honduras, mediante la prohibición en torno a la pastilla anticonceptiva de emergencia, siendo el único en Latinoamérica. Además, el país no cuenta con un protocolo de atención integral a víctimas sobrevivientes de violencia sexual y tras más de 15 años de intentar la creación de este, en 2017 se entregó a la Secretaría de Salud un borrador final realizado por organizaciones expertas en la temática, teniendo dentro de su contenido un apartado de prevención de embarazo producto de una agresión. En enero de 2018, la Secretaría de Salud giró un oficio que expresaba la pretensión de eliminar dicho apartado, lo que lo convertiría en un documento incompleto, amparados en un acuerdo ministerial que se realizó con un sustento científico desfasado, haciendo caso omiso a las múltiples recomendaciones que se han hecho al Estado para suspender la prohibición de las PAE. Desde entonces, se está esperando su aprobación, dejando a las niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual sin repuesta estatal para evitar una consecuencia no deseada producto de la agresión sexual. Cabe mencionar que el proyecto Ciudad Mujer plantea la atención a sobrevivientes de violencia sexual, pero al no tener la aprobación de este documento, es imposible que se brinde atención integral de calidad, por lo que se puede palpar la falta de compromiso del Estado de Honduras, de velar por el bienestar de las mujeres, obligándonos a buscar una solución en el mercado clandestino. A pesar de que las PAE son parte de la lista de medicamentos esenciales de la OMS, el sábado se arrestó a una mujer nicaragüense en territorio hondureño por tener en su posición estas pasillas, pudiendo enfrentarse a cargos por contrabando de medicamentos. La fragilidad de este gobierno nos ha llevado a múltiples reuniones con diferentes ministros de salud, ya que son cambiados cada tanto, teniendo como resultado que el exministro manifestara que la decisión de suspender la prohibición de las PAE estaba por encima de su poder, ya que era un tema polémico y político. Eliminar la prohibición de las PAE está en manos de la Secretaría de Salud, específicamente de la actual ministra, ya que sólo se necesita su firma en un nuevo acuerdo ministerial que deroga el anterior, pero se ha convertido en un tema que mueve fuertes intereses de grupos conservadores que nos niegan el derecho de hacer uso de este insumo, incluso después de una agresión sexual, condenándonos a no poder evitar un embarazo. Durante esta semana nos hemos reunido con el autor de la prohibición de las PAE, el doctor Mario Noe Vía Franca, actual diputado del Congreso Nacional, quien ahora dice estar de acuerdo con el uso de las PAE en caso de violación, pero que para acceder libremente a ellas se debe consultar a la población mediante un plebiscito, como si los derechos deben ser objeto de consulta. Para finalizar, es necesario recalcar que el uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia es un derecho humano de las mujeres y que el Estado de Honduras es el responsable y garante de su cumplimiento. Honduras es uno de los seis países que penalizan completamente el aborto en América Latina y el Caribe. Cumplió 33 años de estar en esta lista de países. La segunda causa por egreso hospitalario en Honduras son los abortos. El 12% de las muertes maternas son atribuibles a abortos clandestinos. En el 2017 egresaron de los hospitales públicos, que dependen de la Secretaría de Salud, más de 10.300 mujeres con diagnóstico de aborto y del Instituto Hondureño de Seguridad Social egresaron más de 2.300 mujeres. Desde el Estado se promueven los abortos clandestinos al no permitir por ninguna circunstancia el aborto. Las muertes por abortos en condiciones de riesgo son totalmente evitables. En Honduras ocurren situaciones muy dolorosas y difíciles, sobre todo en niñas que quedan embarazadas a causa de una violación. A esas niñas el Estado no las protege de una agresión machista y misógina, no le brinde el acceso a la SPAE y tampoco le responde si requieren interrumpir un embarazo. En 2017 fueron 819 niñas entre 10 y 14 años de edad que se vieron obligadas a ser madres productos de una violación sexual, 41 más que el año anterior. Los comités internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos han llamado la atención al Estado hondureño porque violan los derechos humanos de las mujeres al penalizar de manera absoluta el aborto. En 2015 la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres en sumisión a Honduras indicó que la prohibición absoluta del aborto implica que las mujeres y las niñas están condenadas a continuar embarazos y enfrentar la revictimización por parte de la sociedad. En el 2016 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales observó al Estado de Honduras diciendo que preocupa al Comité la criminalización del aborto sin excepciones. También en el 2016 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer manifestó su preocupación por la criminalización del aborto sin excepciones. En el 2017 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó a Honduras modificar de manera urgente la legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deben recurrir a abortos clandestinos. Esta comisión estuvo también el año pasado en su visita en Loco, donde lamentó que el Estado siga criminalizando el aborto de manera absoluta. El acceso al aborto es un derecho humano. Asegurar el acceso al mismo es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho a la vida, así como otros derechos fundamentales. A pesar de todas estas recomendaciones y de que los diputados del Congreso Nacional tuvieron una oportunidad valiosa de despenalizar el aborto en la reciente elaboración del nuevo Código Penal, el Estado de Honduras sigue violentando el derecho a la salud y la vida de las mujeres. Es por esta razón que todas las organizaciones que estamos presentes demandamos que el Estado de Honduras despenalice el aborto en al menos tres circunstancias. A pesar de que el sistema interamericano ha sido claro en determinar las obligaciones internacionales que son exigibles a los Estados respecto de la garantía y protección de las víctimas de violencia sexual, así como de sus derechos sexuales y reproductivos, en Honduras no sólo persisten alarmantes tasas de violencia sexual contra mujeres y niñas que se mantienen en la impunidad, sino que se limita desproporcionadamente el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva necesarios para abordar las consecuencias de dicha violencia. La legislación de Honduras obliga a las víctimas de violencia sexual a una de dos opciones, llevar a términos embarazos forzados o a recurrir a abortos clandestinos en condiciones de inseguridad e insalubridad. Con esta audiencia pública deseamos brindarles información sobre la preocupante situación de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual en Honduras y que sea una oportunidad clave para que se pronuncie sobre la necesidad urgente de que Honduras redoble sus esfuerzos para cumplir con los estándares internacionales en materia de salud sexual y reproductiva, de igualdad de género y no discriminación. Por esto, le solicitamos a la honorable comisión que insta al Estado de Honduras a, uno, que refuerce su marco legislativo sobre la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes a través de la expedición de una ley integral que garantice el acceso a la justicia de las víctimas y permita que se investigue, juzgue y sancione eficaz e imparcialmente a los responsables de estos actos. Dos, que derogue el acuerdo ministerial número 2744 del 2009 y que se asegure de eliminar la actual prohibición de la distribución de la pastilla de anticoncepción de emergencia PAE, tomando medidas necesarias para asegurar su accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad para todas las mujeres y adolescentes en el Estado, especialmente en las zonas más rurales del país. Tres, que apruebe el protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, en el cual se debe incluir la obligación del Estado de garantizar que las mujeres y niñas víctimas tengan acceso a una atención adecuada en salud, sean atendidas, escuchadas y debidamente informadas conforme a sus necesidades y preocupaciones, evitando la revictimización y los estereotipos de género por parte del personal de salud, justicia y protección. Cuatro, que se respete, facilite y no se limite el acceso a la información, que es un derecho fundamental y una necesidad social, sobre todo en lo concerniente a las cifras de violencia contra las mujeres, que se derogue la ley de secretos y las resoluciones y acuerdos que impiden que la ciudadanía reciba la información apropiada para el ejercicio de sus derechos fundamentales. Cinco, que despenalice y asegure el acceso al aborto legal. Seis, que derogue el acuerdo ministerial 2744. Educación sexual para decidir, anticonceptivos incluidas las PAE para no abortar, aborto legal para tener autonomía, libertad y no morir. Gracias. Tiene la palabra ahora los representantes del Estado, está por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes, peticionarios de la presente audiencia y público en general. El Estado de Honduras comparece a este 171 periodo de sesiones, atendiendo la convocatoria a la audiencia temática sobre obligaciones del Estado de Honduras frente al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para niños y mujeres víctimas de violencia sexual, tema en el cual nos centraremos. Me hago acompañar de una delegación interinstitucional, integrada por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. En tal sentido, le cederé la palabra a la subsecretaria de Derechos Humanos, abogada Jacqueline Anchieta. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes y peticionarios de la presente audiencia, público en general. Honduras asume con compromiso las obligaciones internacionales que emanan de las convenciones en materia de derechos humanos que hemos ratificado. Igualmente, mantiene una política abierta a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Es así que recibimos la visita in loco de esta comisión, así como al grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación en la práctica en 2018. En ambas ocasiones, el Estado sostuvo un diálogo franco y abierto sobre la situación de derechos humanos de la población hondureña, en particular sobre los derechos sexuales y reproductivos. Honorables comisionados, Honduras ha recibido recomendaciones del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos sobre derechos sexuales y reproductivos, a las cuales se suman las dos recomendaciones del informe preliminar de la visita in loco. Estas recomendaciones formuladas al Estado constituyen una guía orientadora e instauran los parámetros para el diseño de políticas públicas, planes, programas y proyectos para poder llevar a terreno los derechos humanos. Honorables comisionados, Honduras cuenta con una política pública y plan nacional de acción en derechos humanos, que recogen los compromisos derivados de los compromisos y recomendaciones de organismos internacionales. Asimismo, cuenta con una política nacional de la mujer y el Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022. Como parte de esta implementación de ambas políticas y planes, se han adoptado medidas para hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos bajo el principio de integralidad, en las esferas del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la salud, a la información, a la igualdad, a la educación, a una vida libre de violencia y discriminación, entre otros. Medidas que a continuación expondremos. En la esfera de la salud, se han implementado medidas estructurales, tales como se aprobó la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, se aprobó la Política de Género de la Secretaría de Salud, Se aprobó la Norma Nacional de Atención al Adolescente y sus respectivos protocolos. Se cuenta con una Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Se suscribió el Convenio Interinstitucional firmado entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para la Promoción y Prevención del Embarazo en Adolescentes en el Sistema Educativo. Se cuenta con normas y procedimientos para la planificación familiar, climaterio, menopausia y infertilidad. Es importante destacar que este documento contiene las normas oficiales de los servicios de planificación familiar. También se ha aprobado el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, el cual en su objetivo número 4 está orientado al área de la prestación de salud sexual y reproductiva. Como parte del programa Salud Mesoamérica, se fortalecieron 19 clínicas y maternos infantiles y 6 hospitales en 19 municipios en zonas más postergadas. Centros que cuentan con controles y asistencia médica en materia de salud sexual y reproductiva y violencia sexual. Se brindan atención en primer y segundo nivel en materia de profilaxis, parasífilis, VIH, hepatitis B, entre otras, a través de la red integrada de la Secretaría de Salud. Se han incorporado en el esquema de vacunación la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano. Se han implementado diferentes clínicas para la atención de sobrevivientes de violencia, incluyendo la violencia sexual. A partir del 2014, se ha incrementado el presupuesto para la compra de métodos anticonceptivos y planificación familiar. Las acciones señaladas contribuyen al descenso del embarazo a adolescentes. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, para el 2015 hubo un egreso por parte de niñas entre 10 y 18 años de 23.853. Y para el 2017, 21.150, lo que significó una reducción de aproximadamente un 11%. De igual forma, en las mujeres comprendidas entre 19 y 21 años de edad, cuya tasa de egresos para el 2015 era de 52.365, y para el 2017 se reportaron 48.531, lo que significó una reducción de un 7.3%. En la esfera de la educación se han implementado las siguientes acciones. Se elaboró la guía Cuidando mi Salud y mi Vida, y la guía Escuelas para Padres en Educación Integral de la Sexualidad, abordando temas sobre los derechos sexuales y reproductivos, basados en su autonomía para la toma de decisión sobre su vida, cuerpo, sexualidad y reproducción. En cuanto a la prevención en centros educativos a nivel nacional, se brinda educación integral en salud sexual, prevención de embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual y enfoque de género. En el mes de la prevención del embarazo en adolescentes, se realizan múltiples ferias de la salud y clínicas de atención integral de la salud en 50 centros educativos focalizados. En Atlántida, Francisco Morazán, Choluteca, Copán y Olancho. Es de destacar que en los institutos en los que se cuenta con servicios de atención integral para adolescentes han reportado una disminución considerable de embarazos en años previos. Según el reporte de la Plataforma de Servicios de Administración de Centros Educativos, SASE, de la Secretaría de Educación, para el 2015 se reportaron 2.676 niñas embarazadas y en 2017 fue un total de 1.645, con una disminución del 61%. En la esfera del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, se han adoptado las siguientes medidas. Desde el año 2014, se redoblaron esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado para garantizar la seguridad a la ciudadanía, lo cual constituye una prioridad de la actual gestión, logrando reducir la tasa de homicidios al 2018 en más de 40 puntos, pasando de 86.5 en el 2011 a 42 a 40.2 en el 2018. Para continuar disminuyendo estos índices de violencia, en 2019 se ha iniciado la implementación del Plan Morazán II. De igual manera, se aprobó el Plan Estratégico contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas 2016-2022, cuyas acciones se dirigen a la prevención, detección y atención integral de víctimas. Honduras cuenta con el Sistema Nacional de Emergencias 911, sistema que es atendido con personal capacitado para brindar una atención integral, generando un mayor nivel de confianza en este sector de la población, mismo que recientemente ha lanzado las campañas de prevención contra la violencia sexual en niñas denominada Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Y denuncia la trata, de eso se trata, fomentando así la cultura de la denuncia. En agosto del 2018, se instaló la Comisión Interinstitucional de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, espacio integrado por instituciones de Estado y organizaciones de mujeres. Sumado a ello, se remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley de casas-refugio, destinadas a proteger la integridad física de la mujer víctimas de violencia. En lo que se refiere al sector justicia, se han creado alianzas con el Poder Judicial en el tema de impartición de justicia con enfoque de género, lo que ha permitido al Instituto Nacional de la Mujer fortalecer las capacidades de los operadores de justicia a través del Diplomado Género y Derechos Humanos, cuyo tema principal es la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones. De igual forma, a través de las oficinas municipales de la mujer se han formado a los gobiernos locales en la prevención y denuncia de la violencia contra la mujer y derechos sexuales y reproductivos. Es de resaltar que en las disposiciones generales del presupuesto de la República se aprobó que el Poder Judicial consigne dentro de su presupuesto los recursos para el fortalecimiento y ampliación de los juzgados de violencia. De igual manera, al Ministerio Público consignar los recursos para el fortalecimiento de la unidad de investigación de muertes de mujeres y femicidios, así como la ampliación de la cobertura para nuevas unidades. Honorables comisionados, el Estado de Honduras ha centrado todos sus esfuerzos en la prevención bajo el principio de integralidad. Bajo este principio se crea el Programa Presidencial de Mayor Impacto Ciudad Mujer inaugurado en marzo de 2017. El mismo cuenta con un módulo de salud sexual y reproductiva, módulo de atención a violencia contra la mujer y un módulo de atención a las adolescentes, contando con servicios de salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos, prevención y atención de violencia contra la mujer. Se han aperturado Ciudad Mujer en Teucigalpa, Choloma y San Pedro Sula y Ciudad Mujer Móvil, dando como resultado 92.909 mujeres atendidas en el 2018 y en lo que va de 2019 12.647 atenciones, logrando como resultado el empoderamiento de los derechos de la mujer, capacitación técnico-vocacional para disminuir las barreras socioeconómicas y acceso a fuentes de empleo, entre otras. Para el 2019 se tiene planificado inaugurar los centros Ciudad Mujer en la Ceiba, Departamento de Atlántica, y Juticalpa, Departamento de Olancho. De igual manera, se cuenta con el plan multisectorial de prevención de embarazos en adolescentes, a través del cual se ha posicionado el tema de la prevención en la población y un trabajo eficaz para impulsar la aprobación de leyes como ser la ley de paternidad responsable y la ley para la eliminación del matrimonio infantil. Como parte del plan se crea el programa Adolescentes que Sueñan Familias que Apoyan, que tiene como propósito reducir el índice de embarazo en adolescentes. A la fecha se han atendido más de 60 mil jóvenes entre 12 y 18 años a nivel nacional. De igual manera, es importante destacar que a todos estos esfuerzos se suma el apoyo del programa Spotlight, el cual busca la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y niñas y el acceso de servicios de atención sexual y reproductiva. Todas estas acciones enunciadas en esta audiencia reflejan que el compromiso del gobierno de la república en una política de prevención enmarcada en las obligaciones internacionales del Estado. Honorables comisionados, el Estado reconoce que aún existen retos y desafíos en materia de salud sexual y reproductiva, como ser contar con un protocolo de atención a víctimas y o sobrevivientes de violencia sexual. Es por ello que se inició un proceso en conjunto con sociedad civil para elaboración del mismo, el cual no se ha aprobado en vista de estar vigente el acuerdo ministerial 2744. No obstante, la Secretaría de Salud se encuentra analizando los procesos legales correspondientes. Creemos firmemente que estos espacios facilitan el diálogo entre el gobierno, los actores de sociedad civil y los mecanismos de protección de derechos humanos, al tiempo que nos permiten mostrar los avances, los retos y desafíos en la implementación de las políticas públicas que se ejecutan en nuestro país y nos orientan el camino a seguir para fortalecer nuestro rol de garante de derechos. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso en continuar trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas y reconocemos la labor de las defensoras de los derechos de la mujer que día a día luchan por la dignidad, igualdad e inclusión de la mujer en la sociedad. Gracias. Gracias a usted, muchas gracias por su presentación. Bueno, vamos ahora a hacer uso de la palabra a los integrantes de esta mesa. Quiero empezar por felicitar a la sociedad civil por haber traído este tema a la atención de la comisión. Nos permite a nosotros seguir dando atención a este tema con posterioridad a la visita in loco que realizamos a finales de julio del año pasado y ustedes saben que ahí hay un capítulo dedicado a mujer y donde se relevan algunos de estos problemas que ustedes han mencionado. Y agradezco también la presencia aquí de altas autoridades del Estado de la República de Honduras. Agradecemos mucho este compromiso que ustedes asumen para avanzar hacia los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Ahora bien, cuando estuvimos en Honduras nos llevamos nosotros esta una fotografía de lo que ahora estamos una vez más escuchando. Este espacio nos permite seguir profundizando en este tema. Lo que nos han ustedes expresado es lo que recogimos en nuestra visita en Honduras, una situación en donde existe un alto índice de embarazo de adolescentes, donde existe casos de embarazo por violación, violaciones que quedan impunes, donde existe una situación de altos índices de violencia contra la mujer y una prohibición absoluta del aborto, más una insuficiente educación sexual para adolescentes. Hemos escuchado de parte del Estado una serie de planes, proyectos y acciones muy concretas, todas dirigidas, así lo he entendido yo, todas dirigidas hacia el aspecto preventivo. Y espero yo que en estas políticas de prevención y de programas de educación sexual, estas también sean dirigidas a hombres. La salud sexual y reproductiva de las mujeres no es un tema que concierne exclusivamente a las mujeres, es un tema donde los hombres tenemos una responsabilidad especial. Lamento yo que se haya perdido la oportunidad de un nuevo Código Penal en 2017 para llevar a cabo una auténtica regulación del aborto, es decir, teniendo en cuenta los estándares internacionales y las realidades que el país padece, tener desde esa perspectiva la regulación del aborto de una manera adecuada. Lamento yo que la situación sea, por el contrario, la penalización y también la decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirmó el acuerdo ministerial 2744-09. Yo creo que aquí el Estado de Honduras tiene que estar muy consciente de la realidad que sucede. Las medidas preventivas son necesarias y de hecho celebramos que haya una disminución de embarazos infantiles o en adolescentes, pero no es suficiente las medidas preventivas, hay que también atender las consecuencias cuando estas aparecen, cuando hay casos de embarazos por violación, estas tienen que ser atendidas de otra manera. Igualmente, el Estado de Honduras tiene que avanzar en una actualización de sus políticas de salud para reconocer los métodos anticonceptivos que hoy en el mundo se están implementando con pleno respeto a derechos, con pleno respeto a la voluntad de las mujeres, porque es muy importante que también ese aspecto esté presente. Yo lo que quisiera simplemente es invitar a la sociedad civil y al Estado a que nos hagan llegar la información, sí, en detalle de lo que aquí hemos escuchado, la comisión se encuentra en la etapa final de la elaboración del informe de su visita y lo que aquí nos proporciona nos va a ayudar muchísimo a presentar un informe actualizado y que nuestras recomendaciones sean dirigidas eficientemente. Quisiera ahora darle la palabra a la comisionada Macaulay en su carácter sobre todo de relatora para derechos de la mujer. Gracias muy bien, señor presidente. Antes de empezar, permítame me lo apologize por el hecho de que no fui capaz de asistir a ser parte de la comisión durante las visitas locales de la binding commitment que he tenido en otra parte del mundo y me lo realmente sorry de haber missed esto. I, as la rapporteur de la women's rights particular y was particular concerned about the levels de impunity which attended sexual violence and violations against women and girls in Honduras. And it seemed to me that there was a condemnation of women and girls by the state who had been sexually violated and in some instances tortured during the sexual violations because the perpetrators were not being prosecuted. In fact, insufficient investigations were being done and the perpetrators were walking around and strutting around as if they had achieved something great. This is an egregious violation of women and girls rights to live a life free of violence and with dignity. So my question to the state is that could you tell us how many perpetrators have in fact been charged tried and the trials concluded with convictions between the years of 2015 and 2018 with particular reference to the perpetrators who belong to the military and to the police force. I have listened with interest to the state submissions about its mechanisms policies ministries ministry agencies and clinics and so on which have been set up and are in existence. But the commission has stated and stated that it is crucial for states to design proper health protocols to provide services for women, girls, and adolescents who are victims of violence and to make provision for legal and safe termination of pregnancies which result from such violence. and the aim for this is to prevent unwanted pregnancies and to protect the lives of women or girls who would be inclined to terminate by backstreet procedures these unwanted pregnancies because their lives are at serious risk in doing so. And one hopes that anyone who respects life and supports the right to life would in fact stop do what is necessary to remove that urge or desire for any woman or any girl to be put in that position to go and have a backstreet abortion or to do the procedure themselves and therefore lose their lives as a result. After the visits which my colleagues honored took the commission reported that your state is one of five countries in the world which does not allow termination of pregnancies on any grounds whatsoever. that's a very small number because I think it is universally accepted apart from these five countries that this is a necessity for the quality of life of women and remember when women's quality of life is good men's quality of life is also good if it is not then the population is in a sad and bad way. So I have to ask that between the visit and now specifically what recommendations which the commission made have been met by the state and also yes I've asked that one and also if you can provide to the commission the copy of the diploma course which you mentioned on gender and human rights so that we can look through that and assess it in line with the inter-American standards and in addition as well the modules that you referred to in relation to women and that in relation to girls I was happy to hear that the state is focusing on prevention because it is the main obligation of a state to prevent and protect women and girls from any kind of assaults and violations so we will monitor the state's activities and mechanisms and processes and applications of policies and the clinics and the homes and so on in the future to determine how effective your preventive mechanisms are I thank you thank you thank you the commissioner Pio Vezan please thank you thank you thank you thank you thank you thank you the civil and the state my concern as as a reporter for the rights of the LGBTQI is to add the focus of sexual and gender I would have three questions the first in the framework of prevention as the reporter paiz our first vice president com the the prevention of the program here enfatized of sexual I would like to understand better the gender and the perspective of sexual and gender as as this concern with prevention la preocupación con la vítima entonces la segunda pregunta mirando la vítima no se hay protocolos específicos de salud teniendo la perspectiva de la diversidad sexual e identidad de género o sea teniendo en cuenta la situación especial de vulnerabilidad de estas personas con la protección integral y con protocolos específicos y la tercera preocupación que también comparto con la relatora para los derechos de las mujeres la querida Margaret empezaba con el tema del combate a la impunidad y también una vez más si hay con relación al deber del estado de adotar la debida diligencia si hay protocolos específicos con relación también a la diversidad sexual y de género para el combate a la violencia a la intolerancia y la discriminación que tantas veces mata y viola los derechos gracias gracias comisionada vamos a la a la réplica le damos cinco minutos a la sociedad civil bueno consideramos que lo aquí planteado es precisamente lo que nosotras por el por el estado es precisamente lo que nosotras queríamos decir cuando hablábamos de política de espejismo porque ustedes mencionaron docena y media o docena de planes políticas normas que en la práctica no se traducen efectivamente en cambios sustantivos que beneficien a las mujeres entonces decimos despejismo porque hay una una brecha enorme entre esa supuesta igualdad formal y lo que realmente ocurre con nuestras vidas en lo concreto hace 10 años Honduras no tiene anticoncepción de emergencia por una prohibición de un ministro de salud que se resuelve con anular un acuerdo ministerial y que ustedes mencionaron que se están tomando medidas legales para estudiar lo del acuerdo ministerial yo quisiera entender también cuáles son estas medidas legales o sea si hay suficiente evidencia científica y de derechos humanos que no es nueva tampoco y que sin embargo se han tardado 10 años en resolver eso en en cuanto a lo que tiene que ver con todos estos casos que atiende Ciudad Mujer y que ahora efectivamente con el apoyo de la Unión Europea que ha dado toda esa cantidad de millones de dólares que lo da la Unión Europea no lo da el Estado de Honduras para atender el problema de violencia contra las mujeres esperamos más que otra docena de normas implementación concreta no solamente en materia de prevención también de atención y prevenir un embarazo es en una niña violada en una mujer hay ocurren en Honduras nosotros hemos documentado perdón violaciones correctivas a mujeres lepianas y no se tiene acceso a anticoncepción de emergencia digo yo entonces si se va a tener dinero para eso y si prevenir un embarazo a una niña víctima de violencia sexual no es parte de las políticas de prevención en qué consisten las políticas de prevención entonces si no considera a las niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual lo otro es que de nuevo o sea hay una oportunidad hubo una oportunidad perdida lamentablemente en 2017 después de 35 años en materia también de derechos reproductivos con la despenalización del aborto en algunas circunstancias ustedes no hicieron nada el congreso nacional no hizo nada su partido no hizo nada el estado no hizo nada por eso y eso y eso no evita que nosotras sigamos abortando eso nos conduce a abortar clandestinamente son políticas clandestinizantes o es obligar a las niñas que salen embarazadas producto de una violación a mantener sus embarazos forzados a maternidades forzadas eso está absolutamente documentado también entonces más allá de nosotras queremos ver más que esas políticas de espejismo porque en la práctica para nosotras que atendemos y que vivimos esto eso no se traduce en una igualdad real o en cambio sustantivo en la vida de las mujeres no sé si mis compañeras quisieran decir algo o sea en aborto y en anticoncepción de emergencia ustedes no han hecho nada desde hace muchos años y ahorita no dijeron nada al respecto yo quiero aportar yo vengo de la ceiba el litoral atlántico en todo el litoral atlántico no hay unidad de cuidados intensivos no somos Tegucigalpa no somos San Pedro Sula no se puede tratar una eclancia ni un síndrome gel porque están contratando códigos verdes no tenemos enfermeras no tenemos médicos por favor contraten personal de salud no queremos una ciudad mujer un fantasma un elefante porque si no tenemos ni siquiera médicos especialistas en mi ciudad y están próximos a Inahora Ciudad Mujer en mi ciudad cuando el sistema de salud actualmente existe un desabastecimiento de métodos anticonceptivos no hay pruebas rápidas de VIH a nivel nacional ni la Secretaría de Salud ni las ONG que trabajamos en el tema tenemos es a nivel nacional del mes de noviembre y lo otro es también en la norma nacional de atención a adolescentes ustedes como Estado le exigen el consentimiento que los jóvenes tienen que ir autorizados por los padres para que puedan acceder a la prueba rápida de VIH entonces de qué estamos hablando de qué acceso estamos hablando si todavía el joven que chico le va a ir a decir a su madre o a su padre que vaya con él a un establecimiento de salud a que ponga un consentimiento para que le hagamos la prueba de VIH cuando es un derecho del joven entonces estas son limitaciones que tenemos actualmente y lo que queremos también desde el sistema de salud es que por favor ascienden el recurso no de forma temporal sino que de forma permanente en nuestros hospitales y que el presupuesto obviamente se incremente y no solamente se esté yendo en estos jóvenes código verde que no son ni siquiera del sistema de salud Gracias Muchas gracias le damos la palabra ahora al Estado Muchas gracias señor Presidente por su orden le cederé la palabra a la subsecretaria de Estado en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social abogada Doris Mendoza y posteriormente a la subsecretaria Jacqueline Anchecta Muy buenas tardes a todos y todas en relación al tema de la inclusión de la mujer en los planes del Estado con el tema de Ciudad Mujer Ciudad Mujer es la práctica de la articulación estatal en torno a la mujer hondureña tenemos protocolos de atención con estándares que nos ha permitido llevar la atención no solamente con dignidad sino también con un tema de igualdad y una atención de calidad en Ciudad Mujer contamos con cámaras de GESEL que evita la re-victimización de la mujer hondureña para poder dentro de las 16 instituciones del Estado con la prestación de servicios ser atendidas desde el punto de vista integral con el tema que habla mi compañera aquí mi colega del CEIBA los códigos verdes quiero comentarle que son profesionales de la salud que están en un momento de desempleo no son profesionales de otra materia que no sean de salud como Estado reconocemos que precisamente estamos en este proceso de reforma del tema de salud de todo el sistema de salud porque reconocemos las brechas que tenemos de atención en toda la materia social y es precisamente que como decía usted con hechos hemos venido aquí a poder ir diciendo que hemos ido avanzando el sistema de protección social de Honduras ha tenido una transformación en los últimos cinco años de poder ordenar la oferta institucional en torno a la demanda con una perspectiva de género con una perspectiva como lo decía el presidente de no solamente hablar del hombre o de la mujer sino hablar del tema integral el tema de prevención de embarazo lo abordamos desde esa temática que el niño se sienta parte o incluido en un tema de un embarazo lo hablamos también desde un tema de prevención de la violencia sexual precisamente un tema de multiculturalidad y un tema de justicia social igual tenemos aprobar la ley de paternidad responsable que eso nos ha permitido también ir avanzando en los temas al final la historia de un estado se cuenta por las acciones que vamos comenzando y por las acciones que hemos ido encaminando e impulsando desde todo el mundo tanto sociedad civil como Estado de Honduras en una misma temática que es lo que nos va a permitir dar respuestas integrales a la población que finalmente es lo que está esperando de nosotros muchísimas gracias en relación a las recomendaciones y a su seguimiento podemos informar que a partir de la visita in loco se inició a revisar el plan multisectorial de prevención y embarazos en adolescentes actualmente pues está siendo revisado y actualizado también puedo informar que se instaló en agosto del 2018 la comisión interinstitucional de investigaciones de muertes violentas y los femicidios este constituye un espacio muy importante para poder trabajar coordinadamente con las organizaciones de sociedad civil actualmente hemos realizado una jornada de priorización entre las instituciones del Estado y las organizaciones de mujeres habiendo priorizado en campañas de prevención tener un registro único de muertes violentas y asimismo también poder generar un observatorio estas son una de las de los avances pues que hemos tenido y si consideramos como Estado que este es un espacio muy valioso en el cual podemos ir midiendo los índices incluso de impunidad y es ahí hacia donde estamos apuntando para poder tener información solamente muchas gracias la última palabra la tiene la comisionada Macaulay hasta por un minuto excuse me please disculpe I forgot something I just I forgot something sorry I just wanted to say bring to the attention of this hearing that the commission itself has not issued any statement on the morning after pill but we have presently a case at the admission stage which will deal with it a case from Peru and wherein we would pronounce on it but the WHO has made it quite clear that morning after pills are contraceptive to stop the process of nature immediately following a sexual violation which would prevent an unwanted pregnancy it is not abortive it stops it because the state must when a report is made immediately take the victim of a sexual violation to medical facility to be examined and there and then they must be given that pill because it stops any further progression into a pregnancy that is what WHO has made clear we will pronounce on it when the case comes for hearing gracias comisionada información muy importante a ser agregada quiero agradecer a todos y a todos su presencia aquí esta tarde su participación franca abierta transparente es la manera en la cual se empieza un diálogo tanto a la sociedad civil como a los representantes del estado les agradecemos esta participación y al público asistente también muchas gracias por acompañarnos y una vez más agradecemos al pueblo y gobierno de Bolivia por habernos hospedado en el 171 periodo de sesiones gracias aplausos gracias